Muy bien, muy bien. Bienvenidos al Ceibal. Este es el sitio arqueológico, el último en desaparecer en la Écora de los Mayas. Mi nombre es Manuel de Jesús Tutsetina. Espero que su venida aquí les guste. El Ceibal fue la última capital en desaparecer en los años 700 años después de Cristo. Los que habitaron aquí fueron Mayas Potunes, que fueron Ixáes Potunes. ¿Potunes? Sí, tanto mexicanos como guatemaltecos. Entonces, el Ceibal en 1960 fue encontrado por algunos chicleros. Descubriéndolo, del 60 al 68, las primeras tomas satelitales y excavaciones, quedando a la disposición de los visitantes en 1992. ¿Solo? Solo en 1992. Sí, pues. Entonces, desde ese tiempo ya quedó posiblemente para los visitantes. Y luego, después de eso, se ha tratado la manera de restaurar partes nada más. Tenemos muchos problemas porque tenemos muchas comunidades que son invasoras al sitio. Entonces, eso no da motivo que cuando viene un proyecto a trabajar, luego empiezan a pedir muchas cosas. Entonces, el proyecto se queda sin plata. Muchos entraves. Sí, entonces, ellos mejor dicen, mejor se regresan y ya no pueden trabajar. Hasta ahora que va a venir el proyecto el otro año para restaurar la mayor parte, digamos, unos 32 estructuras. Sí. Lo que van a encontrar aquí son las estelas originales en toda la Plaza Mayor. Sí. Son originales. Se pensaba hacer esto porque lo que están viendo allá al fondo son réplicas. Las que están allá son réplicas. Más después no puede ser. ¿Verdad? Porque se quería hacer un museo en Sayakche. Entonces, dejar las réplicas acá y llevar las originales a Sayakche para protegerlas. Pero el costo es demasiado caro. Entonces, el gobierno no tiene suficiente plata para hacer ese proyecto. Entonces, esto es uno de los templos principales mayores donde vivía el príncipe. Luego se camina hasta acá. Es la plaza número D, que es la plaza real donde vivía la familia real del rey. Sí. Seibal tuvo 14 gobernantes, normalmente como Tikal. Tikal solo tuvo uno, que es el gran jaguar. Ah, sí. Y aquí hubo 14. Entonces, aquí hubo 14 gobernantes. Por el motivo de que era muy ambicioso por el río. Porque lo que se mira al fondo, hacia allá, lo que está en la ribera, es esa parte de acá. Acá pasa el río. Sí, esa parte, ahí pasa el río. Y luego esa parte de ahí servía como un pequeño comercio. Eso servía como un comercio. Entonces, toda la lancha que procedía desde Cancuen, que es la entrada al mundo maya a Guatemala, tenía que pasar por ahí, pagar sus impuestos por cualquier cosa que traían. Desde Cancuen se trabajaba en jade, auxiliar, pedernal. Y toda la lancha que pasaba por ahí tenía que subir, pagar sus impuestos y luego continuar para hacer. Entonces, por ese motivo, Seibal era muy codiciado. Venía un príncipe, lo atacaba, venía otro, lo atacaba y se iba apoderando. Todo el tiempo, Seibal se mantenía en guerra. El único que tuvo el dominio de Seibal, empezando desde Aguateca, dos pilas, Tamarindito, Arroyo de Piedra, Punta y Chimino. Y el Seibal fue el príncipe de dos pilas que se llamaba Garras de Jaguar. Garras de Jaguar. ¿Usted habla de ocho venado? Bueno, ocho venado. Sí, también era conocido. Exactamente. Entonces, él se vino desde Tikal, pero vino muy chico, un niño. Lo que sucedió con él fue que su familia de él fue sacrificada y él pudo escapar por la selva, quedando prisionero en dos pilas. Se huyó. Él huyó. Entonces, desmigró de Tikal para acá. Entonces, llegando a lo que es dos pilas, ahí lo capturaron. Pero como era un niño, entonces el príncipe lo adoptó como un hijo. Y él creció y fue un combatiente más bueno que los demás que tenía el príncipe. Sí. Incluso cuando el príncipe murió, entonces le dio el poder a él y le puso el nombre Garras de Jaguar. En este tiempo, él atacó a Guateca, Punta y Chimino y los demás sitios. Él lo conquistó. Y conquistó y después vino a conquistar Seibal. Lo tuvo él por ciento cincuenta años. Era el guerrero más fuerte que había en esa época. Vivió ciento cincuenta años. Ciento cincuenta años. Mantuvo todo lo que era el Seibal. Entonces, él, lo que sucedió fue que cuando aquí hubo un hijo del príncipe de Tikal, que el nombre del príncipe se llamaba Caparazón de Tortuga, que se encuentra en la estela número catorce, al fondo. Entonces, él, cuando él estuvo acá, él vino acá, pero como el guerrero de ese tiempo de Seibal, era muy temeroso, tenía miedo de detener a un príncipe de esclavo, tenía miedo de que viniera el príncipe de Tikal y lo atacara. Lo que sucedió con esto, tal vez preguntan ustedes, ¿Por qué el hijo del gran jaguar de Tikal se vino para acá? Pero fue por enojo, porque a él no le dieron el dominio de Tikal. Se lo dieron a una hija. Entonces, él se enojó y vino a conquistar acá para atacar Tikal, combatir contra Tikal. Entonces, cuando él se sintió apoderoso, se llevó un poco de guerrero de aquí hacia Tikal, pero de allá vino derrotado nuevamente. Cuando él vino para acá, ya Seibal había sido capturado por garras de jaguar. Y había un enojo entre él, este niño, y sabiendo que era un príncipe, que por culpa de él, su familia había muerto. Entonces, inmediatamente lo capturó y le cortó la cabeza. Así es la historia un poco que tenemos desde Seibal. Y hoy solo tenemos restaurados. Lo que tenemos restaurados son las estructuras 79, que eso se llama circular, y también ellos estudiaban lo que era la astronomía. Y después servía, ellos estudiaban la astronomía prácticamente cuando iba a llover, cuando iba a hacer suficiente sol, o cuando ellos querían pedir un sacrificio para que lloviera, pues la piedra, la estela que vieron acá, de ahí de acá, sí. Tortuga. Sí, una tortuga. Era como una máscara de un jaguar. Ah, sí. Se llamaba la estela del tigre. Pero los depredadores la golpearon demasiado y se quedó mal. Exactamente, quedó como una tortuga. Entonces, eso servía para hacer sacrificios. Entonces, ellos se destinaban. El sacrificio siempre se hacían con venados, tigres, solamente cuando había una guerra, es que sacrificaban a un ser humano. Y eso lo exponían a ellos. ¿Nos muestran nuestro recorrido? No, yo otro. Sí, el recorrido lo hicieron ustedes comenzando desde allá, desde acá, subiendo por toda la estructura, llegando hasta acá, hasta el fuego de pelota, luego caminaron hacia acá, hasta la estructura. Visitaron la estructura, volvieron de regreso y pasaron por el fuego de pelota. Sí. Caminaron todo acá y se encuentran por acá. Ahora el recorrido lo van a hacer acá, en esta calzada que está hecha por nosotros los mayas. Sí, y esto es lo otro que está establecido. Sí, esta es la estructura que está acá. Esta es la plaza mayor. Se encuentra lo que es... Esto era como un... Sus estelas están a los cuatro puntos cardinales. Sí. Cada estela representa un gobernante de Ceibal. Entonces, esto servía solamente como cuando alguien cometía un error, ocupaban este lugar para dictar sentencias, si era muerte o solo era azotado o golpeado. Entonces, solo para eso ocupaban. Después, el príncipe siempre se mantenía acá. Sí, confortable. Sí. Entonces, ahorita, como les explicaba, el otro año viene, si Dios quiere, a trabajar el proyecto por seis años para restaurar todo lo que es la plaza principal, que es la plaza real, los fuegos de pelota y parte de lo que era el mercado de Ceibal. Que se van en el borde del río. Sí, que está al borde del río. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.